En esta oportunidad vamos a aprender cómo estampar la tela con papel de foil. Vamos a necesitar adhesivo textil para foil. Yo en esta oportunidad voy a utilizar un stencil. Elegí un diseño de hojita. Adherimos o aseguramos bien nuestro stencil. Con una esponja la cargamos bien y aplicamos todo el adhesivo de forma pareja. Una vez que hemos terminado vamos a retirar el stencil. Vamos a tomar la hoja de papel de foil siempre con el color hacia arriba. Hacemos presión con nuestras manos de un lado y del otro. Nos vamos a ayudar con el secador para ir dándole calor a nuestro trabajo. Y luego vamos a aplicar una hoja o un lienzo y con la plancha a temperatura muy suave. Vamos a ayudarnos para asegurarnos que nuestra tela quede bien estampada. Lo hacemos en dos o tres oportunidades. Nos aseguramos que esté bien frío. Y recién ahí vamos a retirar la lámina de foil. Y ahí vemos como el diseño quedó perfectamente estampado. Y ahí vemos. Gracias.